¡Suscríbete al canal! Con este ayuntamiento no hemos podido llegar a un consenso que se hacía normalmente en las mesas de San Fermín, donde se discutían las partes y se proponían y llegábamos a un consenso. En los dos años anteriores, 2017 al 2019, venimos realizando un trabajo social relevante para la organización y el encuentro en el espacio de Antonieti, demostrando la puesta en valor de la diversidad cultural de Pamflón en las fiestas de San Fermín, y que seguimos insistiendo en que sea parte referencial en esta fiesta de categoría mundial, tomando en cuenta la relevancia de la generación de espacios que faciliten la integración, cooperación y difusión cultural de la diversidad como elemento integrador social en la ciudad de Pamplona. Hemos trabajado con mucho empeño, dedicación, asumiendo el reto que representa el importe económico con el que no contamos muchos de los colectivos que nos hemos comprometido en esta tarea con el fin de visibilizar las diferentes expresiones culturales que hacemos vida en Pamplona. Por lo cual consideramos que los espacios de excepción de la diversidad cultural deben ser gestionados por un comité organizador de fiestas, dirigido por los grupos propuestos para gestionar la administración y desarrollo de la actividad de este espacio, que garantice el buen funcionamiento del mismo, así como el buen desarrollo de las actividades en el marco de la fiesta de San Fermín. Esta legislatura no consensa, es prioridad o digamos es potestad del ayuntamiento designar o quitar, y ellos designan, ellos se lo compran, se lo guisan, se lo comen y se recogen el vuelto, es decir, no toman en cuenta al pueblo, como dice, uno San Fermín es para el pueblo, pero sin pueblo. Gracias por ver el video.